Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día vamos a atar una Madame X, esto es a solicitud de un suscriptor del canal No tengo los materiales exactos o adecuados, pero la vamos a atar igual En este caso tienen que tratar de elegir un anzuelo que sea dos veces el largo de un anzuelo normal, en este caso es un Mustard 9672, el número 8, necesitan hilo idealmente amarillo No tengo amarillo, tiene que ser 140 denier o 6-0 porque esta mosca además lleva pelos de ciervo Tienen que tener un stacker para alinear los pelos de ciervo, cualquiera sirve En este caso tengo este stacker, además se necesitan patas de goma blanca Idealmente redondas, no tengo redondas, pero si por lo menos tengo blancas Y necesitan floss, si es que su hilo amarillo es un Danbills, entonces no necesariamente necesitan floss Porque el Danbills se aplana bastante bien, pero si están usando otro como el Unithread, si van a necesitar el floss En algunos casos, algunas personas van a preferir también tener algo de pegamento especial Que puede ser la gotita o similar Este patrón es bastante antiguo, la ventaja de un patrón como este es que imita varias cosas a la vez Yo diría que antes de que Randall Kaufman sacara la Stimulator por ahí por los 80, era un patrón bastante usado Porque imita terrestres como insectos de ciclo completo o incompleto dependiendo del tamaño Muy bien, para comenzar entonces, en resumen, ¿qué es lo que necesita además de los materiales? Lleva una cola de pelo de ciervo, un cuerpo de hilo o floss amarillo, alas de pelo de ciervo y las patas de goma Entonces para comenzar, empezamos nuestro hilo como dos distancias del tamaño del ojo hacia atrás Hacemos una base, lo importante de la base es evitar que se desarme la mosca Llegamos hasta la curva del anzuelo que es el lugar donde vamos a fijar la cola Tomamos aproximadamente, para un tamaño 8, la cantidad de pelos como un tercio del grosor de un lápiz Cortamos, tomamos las puntas Y en la parte de atrás retiramos el material más corto o extra Lo introducimos en nuestro stacker con las puntas hacia adentro El stacker básicamente lo que hace es alinear las puntas Una vez que está adentro, lo golpeamos contra la mesa Tomamos el stacker Tomamos la parte interior Y verificamos que todas las puntas estén alineadas Están bastante alineadas Con la otra mano las tomo Las retiro Y sin soltar Me cambio de mano para poder medir Mido Y aquí es un poquito cosa de gusto Pero si Hacemos cuando vieron desalineando las puntas Lo importante es que la cola sea aproximadamente medio anzuelo Lo posiciono ahí Cambio de mano Doy una vuelta Alrededor de los pelos Vuelvo a dar una segunda Y presiono hacia abajo sin soltar los dedos Para evitar que se enrolle alrededor del anzuelo Y voy enrollando hacia adelante Mientras voy atrapando los pelos En el resto del anzuelo no importa que se giren un poco Pero si es importante que en la cola Todos los pelos queden por sobre la espalda del anzuelo Llego a donde partí atando Un poquito más atrás Y corto los pelos Antes de montarlo pueden medir y así Y cortar para que no tengan tanto pelo Eso ya es gusto de cada uno Les recuerdo que se puede hacer con Hilo amarillo Porque aquí es donde Tengo que cubrir todos estos pelos Con el hilo amarillo Y tiene que quedar suave Y parejo Como tengo hilo negro Lo que voy a hacer Es poner Flos amarillo Aquí pueden elegir un amarillo más claro Un amarillo más oscuro Da lo mismo Yo voy a cortar aproximadamente Unos 10 centímetros Para no quedar corto Lo monto en la mosca Al lado Hacia el lado mío Y termino con el hilo A donde empecé Voy a hacer un Half hitch Un nudito ahí Para aprovechar Que tengo prensa rotatoria Y es aquí donde Empiezo a aplicar el floss Tratando de cubrir Todo lo de abajo Para que no se vea Dado que tengo Hilo negro Si tienen hilo amarillo Pero no es Danvils También pueden Hacer lo mismo Aplicando floss Este es el único color amarillo Puede ser un amarillo más claro También la pueden hacer en verde Los colores que tengan a mano Idealmente en los colores de los naturales Entonces llego hasta donde terminé de atar el pelo de ciervo Y fijo El floss Y corto el exceso Ahora para la parte de adelante Nuevamente Utilizo Pelos de ciervo Saco la misma cantidad Que es como un tercio De un lápiz big Más o menos No tenemos que ser tan preciso Al cortarlo Nuevamente Retiro la parte de abajo Si tienen una peineta También es bueno Porque la peineta Saca Hay un pelillo No se si lo alcanzan a ver ahí Que está entre medio De los pelos de ciervo Que es bueno retirar Otra vez Con mis pelos de ciervo cortados Los pongo en el stacker Las puntas hacia adentro Porque le voy a alinear Todas las puntas La ventaja de utilizar este material Es que la mosca flota Casi por si sola Le dan unos golpes en la mesa Para que todos los pelos se alineen Una vez que le hicieran Unos buenos golpes en la mesa Retiran Sostienen el tubo Retiran el tubo exterior Están todas las puntas alineadas Las toman con su mano izquierda Y aquí en esta mosca Esta parte Es algo truculenta Tienen que medir para que Aproximadamente Los pelos que agregue Queden un poquito más cortos de la cola Es más o menos ahí Entonces lo que yo voy a hacer Ahora Es cortar el exceso Procurando dejar Esa cantidad De pelo extra Sobrando Hacia mi derecha Que es la parte trasera De las puntas Ahí Porque Para hacer esta mosca Esto se ata al revés Entonces giro Lo presento Y a la distancia En donde termina El floss amarillo Doy dos vueltas Sin presionar Sin soltar los dedos Tiro con fuerza Para fijar los pelos de ciervo En el anzuelo Sin que se giren Cambio de mano Para hacérmelo más fácil Pero sin soltar los pelos Y Continúo Apretando Tratando De evitar Que se giren Y aquí El porqué Tiene que ser 140 de miel Porque si el hilo Fuera muy delgado Corta los pelos de ciervo Estoy revisando Que me hayan quedado bien Me quedó bien Voy a pegar un remate Nomás Para evitar que se me giren Y aquí Agrego nuevamente Floss amarillo Para recubrir Esta parte De la cabeza De la mosca Recubro bien La ventaja De que vean Que puedo hacer la mosca A pesar de no tener Los materiales Precisos O perfectos Es también Para demostrar Que no es tan necesario Es ideal Obviamente Una vez que Aplique el floss Lo fijo En donde voy a fijar Las alas Corto Hecho Hacia atrás Los pelos de ciervo Y sin soltar Doy dos vueltas Y en la tercera Tiro esta vez Hacia arriba Y después Doy dos más Para fijar Adecuadamente Las alas Entre comillas Así es como queda Lamentablemente Como no tengo Hilo amarillo Se ve el hilo Así Pero antes de poner El hilo amarillo O el floss amarillo Dado que no lo tengo Lo vamos a dejar así Nomás Si ustedes tienen Hilo amarillo O negro No se va a ver Encuentro que es Un detalle Pequeño Lo otro Si se fijan No me quedó Tan bien Acá en la cabeza Algunos pelos Tapan lo amarillo Pero Tampoco me complica Tanto Créenme Que no hace Mucho la diferencia Puede que En algunas situaciones Especiales Si El largo De la pata de goma Es más o menos El largo de la mosca Desde la punta Del anzuelo Donde pongo El típet Hasta la cola Más o menos Una vez que me di Corto dos pedazos Y los coloco A ambos lados De la mosca El delantero Siempre me gusta Un poquito más corto Que el trasero Y Mucha gente Prefiere que tenga Un ángulo Que el corto Apunte Digamos Hacia abajo Y el largo Hacia atrás O hacia arriba Vamos a fijar El otro En la misma De la misma forma Asegurando que Estén Más o menos A la misma distancia Una vez que estén Conformes Con la posición De las patas De goma Dando Vuelta firme Y finalizan Con Unas cuatro O cinco Vueltas De hilo En esta parte Donde idealmente El hilo Tiene que ser amarillo Pero como les digo No es tan Necesario No tengan miedo Y aquí Pueden aplicar En el hilo Donde fijaron Las patas de goma Super glue La gotita O como se llama En su país O el típico Pegamento En base de agua Para atado De mosca Y con eso Queda listo La famosa Madame X Excelente mosca Les puedo comentar Que en los meses De noviembre Cuando Los Alguaciles Como los conocen En Argentina O matapiejos Como los conocemos Acá en Chile Que son los adultos De odonata Están Eclosionando Por lo menos En esa laguna Con mi hermano Con este patrón Nos fue Muy Pero muy Bien En el mismo color amarillo La famosa Madame X Eso era Espero que La usuaria Que solicitó Esta mosca Este contenta Que le haya servido La explicación Espero que a todos Ustedes También les haya servido Obviamente Sigan comentando Sigan participando En las redes sociales Porque estoy Casi siempre Contesto Todas las preguntas Casi siempre Contesto Todos los mensajes Que me llegan Por Instagram Por Facebook Por Twitter Si no les respondo Al tiro Es porque estoy Trabajando Esto No es mi trabajo Esto es mi hobby Espero que algún día No muy lejano Sea mi trabajo Ténganme paciencia Si no les contesto Al tiro Y entiendan Que miro todo Leo todo Y con su feedback Y sus comentarios Este canal Va mejorando Si les gustó el video Entonces denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad